Hola amigos, les cuento que hoy estrené mi nuevo March. Y me cayó como anillo al dedo porque justo me quiero ir de vacaciones con mis hijos. Este coche es perfecto para salir a carretera, porque además de que es compacto y muy bonito, también es muy seguro y ahorrador. El Nissan March es el compañero perfecto para todas tus aventuras. ¿Listos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!